Música Poco a poco se va el amor Que mal por el si todo iba muy bien Pero después me presentó La parte oscura que guardaba en él Vi ya su forma de mentir Ante los demás es un encantador Dime por qué finge ese amor ¿Dónde está el hombre del que me enamoré? Música Sus labios sonríen Y sus ojos no lo hacen Me da miedo estar con él Me humilla constante Mi sufrimiento le hace bien Tengo que alejarme De él quiero alejarme El peor error de una mujer Es regresar con un hombre que me fue infiel Así te rueguen Así te lloren Así te supliquen Jamás creas en él Sali huyendo de ahí para vivir No quiero ser una más que ya no esté aquí Música Me sembró miedo y me supo mentir Música Yo fui su víctima siempre le creí Música Brille su forma de mentir Música Ante los demás es un encantador Música Dime por qué finge ese amor Música ¿Dónde está el hombre del que me enamoré? Música Sus labios sonríen Y sus ojos no lo hacen Me da miedo estar con él Me humilla constante Mi sufrimiento le hace bien Tengo que alejarme De él quiero alejarme Y esto es para todos aquellos hombres Quien se aprovechan de una mujer Porque no se sabe defender Y porque tú, estúpido, no sabes entender Música 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 Música